El día de domingo a las 14.30 horas en el Salón de la Posta Santa Rita ahí va a ser la Feria Barrial, en realidad está organizada por las mujeres por la Red de Mujeres que está dentro del Plan Nacional de Hábitat que es un programa que se crea para que las mujeres sean las encargadas de llevar adelante todo lo que es el Plan de Desarrollo Humano Hábitat es un programa integral, no solamente es la parte de obra sino que también hay un programa de desarrollo humano y que las mujeres hemos tenido muy buena respuesta se ha conformado una red bastante grande, una red itinerante las reuniones las hacemos los jueves a las 20 horas en el comedor cada 15 días y después se hacen, es un sector muy grande entonces se hace en distintas casas de familia invitando a otros vecinos que quizás no conforman la red pero escuchando demandas, inquietudes e intereses y en base a eso las chicas van planificando a ver qué es lo que quieren para su barrio bueno, como dice la palabra, es barrial y va a haber de todo un poco alimentos, ropa, calzado o sea, va a ser bastante surtida como se dice la feria va a ser el domingo a las 2 y media de la tarde invitamos a toda la persona que quiera ir para mirar como decían, si a comprar mejor también queremos agradecer a la gente que ha donado regalos porque la gente que vaya a mirar o a comprar como sea se le va a dar un numerito y se van a hacer sorteos donados ¿dónde la van a realizar? ¿y cómo piensan recibir a la gente? todas estas cosas, ¿no? bueno, ese era el salón de la posta Santa Rita bueno, vamos a recibir bien que la gente se acerque y bueno, le va a haber cantante va a estar Ramón y su banda y Alberto Escudero bien que le damos las gracias por participar de esto me imagino a ustedes como vecinas de ese sector ahora y en este plan hábitat que se deben sentir bien, ¿no? como habitantes de Winkarrancó y que se integran así a, digamos, a sumar por su pueblo y por su barrio, ¿no? sí es lindo también es lindo y que la gente se acerque porque queremos un barrio lindo y limpio Tres Más 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 CC por Antarctica Films Argentina